Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy aquí en este foro que organiza Joaquín, que organiza el Diario de León, con Beatriz de Telefónica. Nos acompaña también Pablo de la Fundación Intras para hablar sobre mayores, para hablar sobre el reto al que nos enfrentamos de atender a las personas mayores de problemas tan importantes como es el de la soledad en los pueblos, en una comunidad tan amplia, en una comunidad tan extensa como es Castilla y León. Pero me van a permitir que empiece condenando el último asesinato machista que se ha confirmado hoy, una mujer en Segovia, trasladarle todo el cariño a la familia, todo el apoyo a la familia y condenar ese asesinato machista. La violencia machista es algo contra lo que tenemos que luchar todos, de manera conjunta, de manera unida, algo en el que nos tenemos que implicar todas las administraciones, pero también toda la sociedad en su conjunto. Nosotros como gobierno tenemos un compromiso irrenunciable en la lucha contra la violencia de género y la lucha contra la violencia machista, demostrado durante muchos años. Somos pioneros en la puesta en marcha de medidas, en la puesta en marcha de leyes innovadoras, en la puesta en marcha de nuevos recursos. El centro virtual Atiendo, por ejemplo, que llega a toda la comunidad, una comunidad tan amplia y tan dispersa como es Castilla y León, con 2.248 municipios. Y ese compromiso se refleja también en el anteproyecto de presupuestos que hemos presentado para el año 2025. 19,2 millones de euros, lo que se destinan a políticas de igualdad, de promoción de igualdad de la mujer y lucha contra la violencia de género. Un incremento de un 30% para seguir avanzando en prevención y para seguir mejorando los recursos que se le ofrecen a las mujeres, en este caso víctimas de violencia machista. En León tenemos tres casas de acogidas, tenemos un centro de emergencias que el año pasado atendieron a 186 víctimas de violencia machista y ese es el compromiso que tenemos, seguir mejorando las instalaciones, seguir mejorando los servicios que se prestan, seguir avanzando en concienciación, en prevención, para que situaciones, para que hechos como los que han ocurrido con el asesinato de esa mujer, consigamos que no se produzcan, consigamos entre todos revertir la lacra que supone la violencia machista. Por nuestra parte vamos a seguir poniendo, como les digo, todos los recursos necesarios para luchar contra esa lacrea. Y quería comenzar condenando estos hechos porque considero que la sociedad en general y nosotros a la cabeza de la sociedad tenemos que mostrar nuestra repulsa ante estas situaciones que se producen. Por lo demás, como les decía, un placer participar hoy aquí en este foro, participar en este evento, en este acto, en el que vamos a hablar de nuevas tecnologías, en el que vamos a hablar de personas mayores, de smart cities, de conectividad, de seguir avanzando, de que Castilla y León siga siendo referente, como lo es, en las políticas sociales, de esa colaboración que tiene que haber entre las empresas, entre las entidades, entre las administraciones públicas y también entre las entidades locales, para seguir siendo ese referente, pensando siempre en lo mejor para las personas mayores de nuestra comunidad. Son 927 millones de euros, 924, perdón, los que destinamos anualmente, o los que van en los presupuestos para destinar anualmente a la atención a las personas dependientes de esta comunidad. Eso significa que se destinan 2,5 millones de euros al día para atender a las personas dependientes, a las personas que más lo necesitan. Y qué hay que seguir avanzando, qué hay que seguir innovando, qué hay que seguir poniendo encima de la mesa esas nuevas tecnologías, avanzando en conectividad, la teleasistencia avanzada, o los distintos ecosistemas inteligentes que se están poniendo en marcha a través de la inteligencia artificial, a través de la gestión de datos, sobre todo pensando en darle lo mejor a las personas mayores, en este caso, y sobre todo en prestarles esos servicios donde ellos viven en nuestros municipios. Castilla y León es una comunidad eminentemente rural. 2.119 municipios tienen menos de 2.000 habitantes, de los 2.248. Ahí es donde tenemos que llevar los servicios. Y desde luego el compromiso de este gobierno es seguir llevando los servicios al territorio con unos buenos presupuestos como los que hemos presentado que esperamos que tengan el apoyo de las distintas fuerzas parlamentarias, que se dejen de sus cuitas internas, que no le hagan caso a los que le mandan en Madrid y que se dediquen a pensar en las personas de Castilla y León, en este caso, en las personas mayores de Castilla y León, que piensen en nuestra tierra y que piensen en nuestros pueblos. Gracias.